Por eso el curso me pide, en una parte me dice Jesús, que lo tenemos que perdonar a Él, ¿no? Y la gente como que medio se horroriza ante eso porque dice, ¿cómo que yo tengo que perdonar a Jesús? Pues si yo lo amo a Jesús, tengo el cuadrito en mi pieza, ¿no? Con el corazón, el sagrado corazón y no sé qué, yo todo lo que, y le pido a Jesús y no sé qué. Es que Él nos pide que lo perdonemos porque nosotros hemos hecho falsos ídolos acerca de Él, ¿no? Nos quiere ayudar a que lo veamos como Él quiere que lo veamos, como realmente es, igual que nosotros, no diferente. Bien, entonces este chuchi que tenemos todos, a volvernos uno con Dios porque es el miedo a la unidad, o sea, el miedo al amor que tenemos todos, si no, no estaríamos aquí. Dice, en unos pocos lugares en el texto y en las lecciones, Jesús dice que nos disolveremos en Dios al final de los tiempos. Para ser sincero, no me gusta la idea de disolverse en Dios. Sé que este es mi ego, hablando por mí, y acepto que estamos soñando todo esto, que ya me he disuelto en Dios y que no debo haberme ido porque todavía estoy aquí, por así decirlo. Sin embargo, en el fondo de mi corazón tengo mucho miedo de perder todo cuando deje de soñar. Esa es probablemente la razón por la que no he detenido el sueño. Bueno, entiendo que Jesús y el Espíritu Santo me están despertando suavemente a través de la expiación y esto se siente bien. Sin embargo, disolverse en Dios se siente, suena como ir a la nada. ¿Me puede ayudar con mi miedo? Esta sería la pregunta completa que hace esta persona, ¿no? Porque es claro, para nosotros esta idea de disolvernos, de unirnos, es como de la nada. Es como un vacío, una cosa, ¿qué hay? ¿Qué hay ahí? No hay nada. Y fíjense en qué contradicción, ¿no? Porque estar en el vacío, en el centro, centrado en el centro vacío, es estar en la nada, en la presencia. Estar en la presencia es cuando estoy sin nada, o sea, no hay nada. Me doy cuenta que solo hay uno. ¿No? Por eso esto de todo y nada, ¿no? Es lo mismo, es medio, parece contradictorio, pero es que es así. Porque cuando me doy cuenta que no soy nada, es que lo soy todo. Pero es que yo no quiero dejar de ser nada, yo quiero ser alguien, alguien. Bien, bien, entonces, ¿qué le dice? A ver, la mayoría de las personas que practican el curso se sienten como usted. Más que démonos tranquilos, pues todos nos sentimos así. Temen que desaparecer en el corazón de Dios signifique el olvido y la nada. Sentirse de esta manera es bastante normal, y no quiere tratar de disuadirse de ello. Sin embargo, dicho esto, es obvio que solo podría ser el ego que expresa su propio miedo a la extinción en presencia del amor. Por lo tanto, cuando nos identificamos con el ego, lo que hacemos cada vez que valoramos nuestra existencia individual, definitivamente tenemos nuestro regreso a la unicidad del cielo. Pero Jesús es consciente de nuestro dilema, aunque es un falso dilema, y por eso nos tranquiliza en muchos, muchos lugares del curso que despertaremos de este sueño de pesadilla solo cuando estemos listos para hacerlo. Es un proceso que tiene en cuenta nuestro miedo y avanza de acuerdo con nuestra disposición. Como he reconocido, este es un enfoque suave y reconfortante. No temas que se te vaya a elevar y arrojar abruptamente a la realidad. Que es una parte del curso que dice esto. Hay una etapa intermedia, antes de que despertemos, en la cual continuamos nuestras vidas aquí, pero con menos culpa, menos ansiedad, menos ira, etc. Nos sentimos cada vez más cómodos con una forma diferente de estar aquí. A medida que aprendemos que nos sentimos mejor cuando perdonamos que cuando estamos hirviendo por dentro con odio y resentimientos y el dolor de intereses y metas en conflicto. Poco a poco dejamos de lado nuestra identificación con los valores que el ego nos ha ofrecido y nos identificamos en cambio con los valores del perdón que Jesús nos brinda. En otras palabras, no es que nos perdamos a nosotros mismos y luego simplemente desaparezcamos, sino que nos transformamos en aquello con lo que elegimos identificarnos. Y entonces eso es en lo que nos convertimos, ¿no? Que es lo que les decía hace un rato. ¿A dónde miro? Es muy importante el mirar, si pudiéramos comprender, a veces es difícil expresarlo en palabras, ¿no? Pero mirar es estar atentos todo el tiempo, ¿no? Este es el enfoque, ¿dónde yo pongo el foco? Es muy importante. Y eso depende de mí. Si miro hacia la nube todo el tiempo, es que voy a estar en la nube, literalmente, en ilusiones, ¿no? Construyendo un personaje que ahora va a ser así, mañana va a ser así, a ver, no quedar mal con el vecino, a ver si quedó bien, que no sé qué, lo que sé cuánto. Ahora, siempre nos vamos a sentir erróneos. Hagamos lo que hagamos. Qué bueno he sido yo con mi amigo o con mi amiga. Todo lo que le di me brindé entera. El tiempo que le di. Todo lo que hice por ella o por él. Y mirá. Y mirá, ahora se fue con otro. Creo que se me pasa. ¿No? A mí me pasan mucho esas cosas. Todo el tiempo. Y después, todas las demás son amigas entre ellas y a mí me dejan a un lado. Y yo decía, ay, otra vez me pasó lo mismo. Y ahí me juzgaba ya. O sea, nunca podía perdonar la situación porque siempre me daba con un caño. Ay, Silvina otra vez, qué tonta. Claro, otra vez creí que a Silvina le estaba pasando eso. ¿No? Pero es que una y otra vez nos va a pasar esto de la, como decía la sección esta, de la desilusión. Porque es que nos ilusionamos con las personas. Esperamos que los otros nos den ciertas cosas. Hay una negociación continua porque como negociamos con Dios, a ver Dios, fíjate bien, a ver, esto que me está pasando acá. A ver si me lo podés solucionar. Bueno, si Dios no me lo arregla, bueno, voy a tener que hacerlo yo, este Dios que no me atiende. ¿No? Entonces buscamos personas que nos soben el lomo, que nos acaricien la cabeza, nos digan que, ay, qué linda que sos, cuánto te amo. Ay, sos la mejor. Sí, Silvi. Yo a veces quiero que me digan, sí, Silvi, sos mejor que Martín Pescador y que los otros que explican el curso. Ay, digo, ay, Silvi, qué tonta. ¿No? Mirá qué pocos que tenés ahí escuchándote. ¿No ves? Los otros tienen muchos. Claro, pero esos no son más vivos que vos. Vos sos media tontita. Ay, me empiezo otra vez a juzgar. Claro, ¿no ves? Por eso no tenés amigas. Porque sos una jodida. Y así. Fíjense que siempre estamos en los juicios hacia el personaje. Yo me río porque es que es lo de este mundo. Es lo normal acá. Lo normal de este mundo es eso. Es lo normal. Bueno, eso es estar en la nube. Todo el tiempo. Con resentimiento, con odio. ¿No? Planeamos venganzas. Ahora va a ver. Ahí está. No le voy a hablar más. Le voy a hacer el muro del silencio. La voy a tener en el freezer. La pongo en el freezer. Que aprenda, que aprenda. Está desgraciada. Está desgraciado todo lo que me hizo después de todo lo que yo hice por él. Y así viene. Bueno. Ahora, si yo me doy cuenta de todo eso, ¿no? Y lo observo. Sin juzgarme. Me doy cuenta de todo el cuento. Este que me cuenta la película, ¿no? Este cinematógrafo que tenemos interno. Que proyecta unas películas bárbaras. Y me doy cuenta. Y ya no me irrito tanto. O sea, ya no me lo tomo tan en serio. Es que vamos bien con el curso. Así que quédense tranquilos. Van a seguir pasando cosas. Pero cada vez las vamos a poder ver, ¿no? Desde otro ángulo. Bien. Entonces. Entonces, poco a poco dejamos esta identificación con los valores que el ego nos ha ofrecido. ¿No? Ya cambiamos. Por lo menos hacemos este giro, ¿no? De inversión. Y. Esta idea de que yo me pierdo a mí mismo. Ya no me va a dar tanto chuchi. Porque sé que yo en realidad no existo. Realmente. Como. O sea, no tengo existencia individual, ¿no? Separada. Entonces, bueno, ya. Es que me voy a convertir en eso que soy. O sea, voy a estar más en el ser que en el no ser, ¿no? O sea, en el verdadero ser que en el falso ser, ¿no? Este proceso podría compararse a un viaje con muchas paradas planificadas. Pero sin un horario exacto. Te paras en varios lugares a lo largo del camino y te acostumbras al nuevo clima y la vista. Y a medida que continúas el viaje, podrás conocer mejor a tu guía y sentirte más cómodo con él. Él nunca te obliga a abandonar un lugar del que realmente no quieres irte. Y permanece allí contigo hasta que estés listo para seguir adelante. Él no tiene un horario que te hace cumplir. Vieron eso de las lecciones, ¿no? Que siempre les decía. Que hay gente que usa. Es como una cosa loca con el reloj. La tiene que hacer horario. Somos un poquito. El TOC, el TOC lo tenemos todo. El trastorno excesivo compulsivo lo tenemos todo acá. Ay, me salió mal. Ay, lo tengo que hacer bien. Ay, habré hecho bien este curso. Yo no sé, yo no sé. No, me parece que hice todo mal. Todo mal. Lo voy a hacer de vuelta. Ahora voy a empezar en enero, ¿eh? Y lo voy a hacer bien de temprano. Me voy a levantar a tal hora y no voy a fallar en ningún ejercicio. Fíjense, hasta el punto, ¿no? De la locura, no. Sí, estamos totalmente chiflados. Él no tiene un horario porque, o sea, si el tiempo no existe. ¿Quién inventó el tiempo? Nosotros. Entonces nadie me está apurando, ¿eh? No, no. El látigo, no. Tienen el látigo, tienen la caña porque el Espíritu Santo no tiene látigo ni caña. Menos mal. Cuando te diga que la próxima parada será aún mejor, lo más probable es que elijas continuar el viaje porque todo lo que te ha mostrado hasta ahora ha sido bastante bueno. ¿Ven? A medida que vamos aumentando nuestra confianza, por eso las etapas de la confianza del Maestro de Dios son bastante, ¿no? Extensas, son varias. No es fácil esto de la confianza, ¿no? Pero a medida que yo voy soltando un poquito mi chuchi, mi miedito, el amor se va asentando más en mí. Porque esta fórmula es inequívoca. A menos miedo, más amor. Es inequívoca. Si yo aún siento que tengo mucho miedo es porque tengo poco amor. O sea, no hay que pensar mucho. Es cada vez de maduro. Ah, no, todavía tengo mucho miedo. Y el amor espera. Tiene esa cualidad de esperar. Tu confianza en tu guía crece. Aunque a veces te enojas porque él te levanta de la cama muy temprano en la mañana. Pero luego te das cuenta de que lo hizo solo porque no podía esperar para salir a la carretera y mostrarte el siguiente lugar hermoso. El viaje a menudo está lleno de baches. Pero te olvidas de eso una vez que te hayas instalado cómodamente en tu próxima parada. Incluso empiezas a pensar que tu guía realmente te conoce bien y que él sabe exactamente lo que te hará feliz. Qué lindo, ¿no? Esto. Poder estar en contacto con nuestro ser interior. Nuestro maestro interior. Ese es maravilloso. Pero no. Nosotros lo dejamos ahí al maestro interior. Le decimos, no, cállate. Cállate que voy a escuchar el ego que me gusta más. Voy a estar en mi cabeza un rato. Me gusta, me gusta. Quiero sufrir. Hola Héctor. Bueno, Héctor siempre viene y se ríe. Menos mal. Por lo menos se ríe. Lo importante es que nos ríemos porque para llorar lleva bastante bien. Sin embargo, no podemos experimentar la plenitud de ese amor. Porque todavía lo resistimos por miedo. Pero experimentaremos tanto de su amor como dejemos entrar. ¿No? Esto me recuerda, vieron como la obra esa. Ay, ¿cómo era? Esa es de la era de acuario. Pero yo no me acuerdo el nombre, ¿no? Que dice... Que dice... Deja que entre... Deja que entre el sol, que entre... Fíjense, vieron que el sol... Vieron que los incas, ¿no? Eh... Adoraban el sol, ¿no? Como el sol es como masculino el sol, ¿no? Y como Dios, ¿no? Como una cosa... El sol masculino, la tierra femenina, la unidad, ¿no? El sol y la tierra, porque... Fíjense, si la tierra no recibiera sol, no podría dar frutos, ¿no? Porque necesita el sol para la energía, ¿no? Para poder reproducirse, ¿no? Es que todo está... Es que... Es que en este mundo, ¿no? Que hemos inventado, ¿no? Es que el amor se refleja en todo. Lo que pasa es que nosotros no lo podemos ver. Solo vemos el lado oscuro, ¿no? Estamos ahí. No sabemos... Realmente amar. Y lo que es. Es increíble. Pero sí. Estamos mucho en la nube, ¿no? Entonces, el tiempo es ilusorio. Por lo que el tiempo que esto toma es irrelevante. Por eso es muy importante no sentirse frustrados. Si estamos trabajando con este curso o con lo que sea que estemos trabajando, no importa. ¿Sí? Lo importante es que estemos queriendo recordar quiénes somos, ¿no? Realmente. Y poder expresarnos y vivir desde lo que somos. Que esta experiencia puede ser grata. Puede ser grata si nosotros la vemos con otros ojos, ¿no? Con buenos ojos. Para aprender. Usamos esto como un aula. Entonces, ya no voy a estar tan preocupado por el tiempo. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Bueno, como decíamos, veíamos hace un rato. ¿Cuándo depende de mí? Yo soy el que digo basta. Basta de sufrir. Basta, basta. Basta de victimizarme. Ya basta de sentirme tratado injustamente. Yo soy el que tengo que tomar esa decisión. Porque ya me cansé. Bueno. Hasta que no me canse, parece ser que voy a querer seguir un poco más. O sea que el tiempo es ilusorio. Así que no importa cuánto tiempo, ¿no? A mí a veces la gente en el canal, en los comentarios, bueno, más que nada la gente que escucha de Hoponopono, ¿no? Me pregunta, pero ¿cuántas veces lo tengo que hacer? ¿Y cuánto tiempo? Y yo le digo, pero el que tú quieras. Si el tiempo es tuyo. O sea, está en tus manos. Hasta que te sientas bien. Hasta que tú lo decidas. Fíjense en la pérdida de poder que tenemos todos. Tengo que preguntarle a otro que me diga cuánto. Si el otro me dice que son ocho veces a la mañana, ocho a la tarde, ocho a la noche, yo lo hago porque el otro me lo dijo. Fíjense en hasta el punto que llega. Vamos. Y lo que yo siento, ah, entonces lo estoy practicando con expectativa. Ah, claro, es cierto que Hoponopono dice que cero expectativa. No, pero eso me olvido. Ah, ven que somos contradictorios continuamente, somos contradictorios. Pero porque no paramos, no hacemos ese parar interno. El amor de Jesús no está condicionado por el tiempo o el lugar. Porque si no yo creería, ¿no? Que el amor tiene condiciones. Que Dios tiene elegidos. No, yo tengo que elegir ser el elegido. Yo elijo ser el elegido. Esa es mi elección. No esperar que a ver si me toca la varita mágica. ¿No? Sí, como dice Gloria. Le decimos, espera que voy a ver unos videitos en YouTube. Después te atiendo. Claro, porque nosotros vivimos muy atrapados en el tiempo. Pero no tenemos que amargar por eso, ni se entiendo es culpable. No, es que solamente reconocerlo. Es que todo se trata de reconocer lo que es. Hay un libro de Bert Hellinger que se llama Reconocer lo que es, que está muy bueno. Muy bueno porque habla también de todo esto. Es que es reconocer lo que es. Es que no lo reconocemos. No, no. Si estamos, como es que estamos alterados. Tenemos una alteración. De acuerdo con un curso de milagros, ¿desaparece el mundo y todo lo que amo en él cuando despierto del sueño? Lo pregunto porque no veo la vida solamente como la fuente del pecado, la culpa y el miedo. No quisiera perder los recuerdos de mis seres queridos y los momentos de belleza, coraje, creatividad, etc. Que he conocido en mi existencia, por ilusorio que pueda ser. Fíjense lo que decía esta sección, ¿no? Yo quiero atesorar mis ilusiones. Las guardo en cajitas. Yo me acuerdo cuando era chica, mi abuela, tenía una cajita donde guardaba el primer dientito que se le había caído a mi papal de leche, la trencita de mi tía, el, no sé, el papelito de, no sé, que había soplado los mocos primero, no sé. Todo guardaba, atesoraba los recuerdos, ¿no? Las fotos de no sé cuánto, todo eso para nosotros tiene mucho valor. No digo que no le demos ningún valor, porque tampoco. Nosotros tenemos que disfrutar de esas cosas, ¿no? Pero no aferrarnos. Son fotos, fotogramas que van pasando. ¿Cómo yo voy a disfrutar del fotograma presente si todavía estoy atrapado en el fotograma del año 1980, cuando mi hijo hizo su primera popó en la pelela y yo le aplaudí? Entonces toda la parte que mi hijo, todo lo que fue transitando, me quedé ahí, en la popó del nene cuando hizo la popó. Y todo lo demás, ¿no? Fíjense en cómo nos oponemos a este movimiento de la vida, al continuo cambio, ¿no? Y hay que estar dispuestos al cambio, porque es que la vida es continuos cambios. Acá nada es eterno. Todo pasa, todo pasa. Y pasa muy rápido. Fíjense que más viejos no venimos, más rápido nos pasa. Somos más jóvenes, pasa más lento. Ahora nos pasa rápido, ¿no? Y fíjense, ¿no? Qué pregunta medio como contradictoria que hace acá esta persona, ¿no? Cuando nos despertamos de nuestros sueños nocturnos, generalmente olvidamos lo que soñamos porque sabemos que fue solo un sueño. Lo mismo será cierto cuando nos despertemos del sueño de nuestras vidas, como individuos, aparte de Dios y el cielo. Antes de este despertar, por supuesto, será un periodo en el que nos experimentaremos como los soñadores del sueño y reconoceremos que toda existencia corporal, incluida la nuestra, no representa nada más que figuras en el sueño. Sabremos que no somos nuestro cuerpo, ni que nuestros seres queridos son su cuerpo, y que todos estamos unidos ahora en otro nivel que refleja nuestra verdadera identidad. Nuestra atracción, entonces, será la belleza radiante de nuestra impecabilidad como hijo de Dios. El amor en el que estamos todos unidos, y que trasciende todo lo que podría experimentarse a nivel corporal, llenaría totalmente nuestras mentes. Nada más estaría en nuestra conciencia, porque gustosamente habríamos dejado de lado cualquier cosa que hubiera bloqueado la presencia del amor en nuestra conciencia. Esto es importante, darnos cuenta que nosotros somos los que bloqueamos eso. Bueno, shhh. Nadie me hace nada, y sin embargo estamos todo el tiempo pensando que nos hacen cosas. ¿No? Bueno, a mí me pasa. Me pasa en momentos, ¿no? Que uno se siente atrapado por esas memorias, y le hacemos mucho caso. Si puedo convencerte de mi certeza de no tener pecado, o comunicarte que no tienes pecado, y que de ninguna manera te veo más que perfecto, entonces la curación de la mente está asegurada, y el perdón es el resultado. Los dos estamos curados. Curados, ¿es esto cierto? Esta sería la pregunta, ¿no? Que es muy al caso de lo de la impecabilidad, ¿no? Al tú convencerme de que nuestra ausencia de pecado y perfección resultará en perdón y sanación, la posición de un curso de milagro sería lo contrario. Por eso acá yo no es que tengo que convencer a nadie. Primero me tengo que dar cuenta de que no hay nadie ahí. Es que es un poco difícil. No. Porque yo quiero existir. Entonces yo digo, no. Yo soy este, y el otro es el otro, y bueno. A ver, a ver cómo es la cosa acá. No tengo que decirle al hermanito, tú no eres pecador, y eres perfecto. Bendiciones, bendiciones, eres el santo y joven. No tengo que decir nada. ¿No? Bien. Nuestra impecabilidad y perfección son más que convincentes. Pero no lo creemos. Ese es el punto. Yo le creo más al facilitador, como decía Rosa, del YouTube, que me cuenta cosas. Mirá, esto es así, no sé qué. O le creo más a, no sé, a cualquiera. A un libro que digo que, guau, qué fabuloso. Lo que dice acá. Acá lo dice, acá lo dice, ¿no? Que, a que realmente yo soy perfecto e impecable. El perdón es el proceso que nos permite eliminar todos los obstáculos a esta convicción. El resultado es recordar nuestra impecabilidad y perfección. Si tuviéramos que convencernos mutuamente de que no tenemos pecado, comenzando como lo hacemos desde la perspectiva de que estamos separados y de que hay alguien fuera de nosotros a quien debemos convencer, nos pondríamos a cargo de la expiación. ¿No? Esto que es lo normal acá en el mundo. Esto que dice acá Wabney es lo normal. La figura del salvador o el predicador, ¿no? Hermanos. Por eso me encanta decir hermano. Yo tengo un problema con la palabra hermano. ¿No? Hermanitos. A mí me prefiero decir amigos, no sé, cualquier, menos hermano. Yo hermano, ya es el último recurso que uso ya hermano, ¿no? Porque tiene muchas connotaciones, son muchas cosas. Yo no tengo que convencerlo a ustedes de que ustedes no son pecadores, ni que son buenecitos, ni nada. No, son de nada. ¿No? Ni que lo que dice el curso es la verdad, ni nada. ¿No? Esto es un simple compartir. Ay, ya estoy como el Nicarandes. Un simple compartir, ¿no? El Nicarandes, ¿no? Que pone, ¿no? Esta toda, esta impronta, ¿no? Esta cosa que explica esto de una y mil maneras. ¿No? Y siempre le siguen haciendo preguntas, pobre Nicarandes. Y siempre explica lo mismo el pobre. ¿Qué va a explicar si solo hay una sola cosa para decir? Bien. Querer convencer es ya creerme que el otro es otro. O sea, que ya estoy en la separación. ¿No? O escuchar a otros que, como pasa normalmente, ¿no? Como mi fe es tan débil, entonces tengo que reunirme en un grupo de estudio del curso, donde haya otros locos que piensan lo mismo que yo, para convencerme de que hay otros locos igual que yo y que esto es cierto. Porque si no, no me lo trago ni con tres litros de agua esto. ¿No? Claro. Porque yo quiero estar a cargo. Por eso esa pregunta del Dr. Len, de Hoponopono, que dice, ¿quién manda? Habría que hacérsela muchas veces al día. Fíjense que acá todos queremos ser caciques y mandar. Ya no más las relaciones en el mundo, acá en la tierra. Por eso hay unos problemas de territorio. Falta que levantemos la empate y pillemos como los perros, marcar el territorio. Este lugar es mío, estos míos, ya estoy yo. Respetemos, ¿no? Que no sé qué. Los pactos que hacemos, los acuerdos, todo es terrible, terrible. Ni hablar que si te casaste, bueno, ya la cagaste. Cuando te casas, la cagas todo, porque bueno, ya tenés que compartir. Bueno, hay una serie de problemas. Y si pensás en tener hijos, ni te cuento. Muchos más, ¿no? Se extiende la cosa. Claro. Bueno, ¿quién es el que manda, el que está a cargo? ¿La nube? ¿La nube gaseosa? ¿Esta? ¿O? ¿Dónde pongo mi atención? Esto de estar a cargo, ese gran problema, por eso no podemos y nos resulta muy difícil practicar este perdón, porque creo que soy yo el que lo hago y lo que lo logré. Yo, como persona, ¿no? El resultado probablemente no sería más auspicioso que los resultados aparentes de la diminuta y alocada idea del ego, ¿no? Si yo me pusiera a cargo de la expiación, que es lo que no tenemos que hacer, porque que está a cargo de la expiación, ya sabemos quién es. Imagine cada resentimiento que tenga ahora completamente desvanecido. Imagine deslizarse a través de su día sin ser impactado por fuentes externas. Imagine la libertad de conflicto, de cualquier tipo. Imagine saber que se encuentra sin pecado y liberado de la culpa. Imagine encontrar la inocencia que creía perdida. Imagine a todos con quienes se encuentra como un hermano al que quiere mucho. Tal vida viene de la paz mental que tendrá una vez que el perdón se haya perfeccionado dentro de usted. Esa felicidad, fíjense que está entre comillas, es el objetivo del curso. Este sería como el sueño de John Lennon, de la imagen, ¿no? Imagine all the people, todos nos amamos, estamos abrazados. Tenemos como una imagen corporal de que todos estamos unidos. Es que, imagínense no tener un solo resentimiento. Yo hay días que di, pero no, que no me imagino. Ay, no, siempre me surge uno por ahí, ¿no? Que lo que está ahí fuera, aparentemente, no me impacte. No me sienta rosado. Que todo como que sea como un resbalín, ¿no? Que me lo resbale así, ¿no? Que no tengamos ni un conflicto de ninguna clase. Ay, que me siento que no tengo culpa ningún día. Ay, eso sería maravilloso. Bueno, todo eso es lo que vamos a obtener cuando realmente hayamos perdonado todo. O sea que, bueno, hay que ponerle ganas, porque la verdad, o sea, si queremos sentirnos así, es que no nos queda otro camino. Y fíjense en qué, si lo tenemos que hacer nosotros, por nuestra cuenta, estar a cargo de la expiación no podemos. Yo lo único que puedo decidir es cuándo. ¿Ya? Como hay un libro de, de este, ay, yo no me acuerdo si es del Mundi o es del otro, que no me acuerdo el nombre. Bueno, hay un libro. Yo sé que existe el libro, porque me acuerdo de haber leído el título. Creo que en el grano de mostaza lo venden. Que se llama, ese instante o ese momento cuando dices mierda. Mierda. Sí, es como decir mierda. Basta, basta, qué mierda esto, ya me cansé. Bueno, ahí es donde viene la iluminación. Porque digo, bueno, basta, basta, pero basta, basta realmente, ¿no? Que basta ahora y al rato volvemos otra vez con la cantinela, como decía mi abuela, ¿no? Es que basta, basta, basta. Basta para mí, basta para todo. Basta. Y ahí arranco. Me decido, de una vez por todas. Me está decidiendo si me voy a poner la bombacha rosa, o la violeta, o el vestido negro, o el naranjado. O estar atrapado en que, si juego al tenis, o juego al fútbol, o que me como un sándwich de milanesa, o la mortadela. Que son nuestras preocupaciones diarias. Si me salió tener un tres rollos, o no sé qué, esas cositas que pensamos aquí. Solo tengo que decidir solamente, si voy a decir basta, a la nube. Fíjense, las nubes tapan el sol. Hoy estoy metafórica, hoy no sé qué me pasa. Hoy estoy en la metáfora. La nube tapa el sol. Claro, como vamos a ver el sol, si estamos con la nube todo el día. El padre, que es el sol, no lo vemos nunca. Estamos siempre viendo las nubes, esas bonitas, que algunas veces las vemos violetas. Bueno, yo le llamé el pedo de color, porque es como que a mí me gusta el pedo de color, porque veo que los pedos son así. No tienen sustancia tampoco, solo olor, olor tienen. Bueno, yo le puse color, pedo de color, de olor, de color. La nube es como un gran gas, gaseoso, que está ahí, que todo el tiempo me dice, ¿no? Bien, mal, bien, mal. Hacer todo, perdió. Ay, qué bien, no sé. Ah, sí, sí, ya, seguro que ya alcanzaste la expiación. Ay, ya estás rezando. No, no, ahora no, la cagaste hoy. Hoy no sos santo, sos una, sos un vil pecador. Y así. No deberías haber hecho esto, deberías haber hecho lo otro. ¿Y cómo voy a haber hecho lo otro? Si hice eso, ¿qué hice? Porque no pude hacer otra cosa, porque en ese momento es que hice eso. Estamos tan locos que queremos hacer otra cosa distinta a la que ya hicimos. Es que ya la hicimos, bueno. Bueno, entonces es ahora, la decisión es ahora, basta, basta. Ese momento en el que dice mierda, como dice el mundío. No me acuerdo si es el otro, pero no me sale el nombre. Bueno, si me sale el nombre, lo digo. Nadie puede entrar en el cielo solo. Ay, a mí esto me, me, cuando yo recién empecé a estudiar, para mí era ganas de llorar que me haga. Porque yo me imaginaba que tenía que entrar de la mano con todos esos, imagínense que tenía que perdonar. Y yo decía, ay, no lo voy a lograr nunca. Yo quería entrar yo sola al cielo y ser la buena. ¿Qué quieren que les diga? Eso al principio con el curso uno va por ahí, va por ahí. Sí, sí. Porque como te dicen que solo hay uno, vos te crees que ese uno sos vos. Y vas muy bien por ahí. Pero esto no significa que cada alma que piense que está separada debe aceptar y vivir la expiación antes de que alguien vaya al cielo. Jesús está corrigiendo nuestro pensamiento defectuoso de que somos individuos separados y autónomos y que podemos, por ejemplo, condenar a otros sin que ese juicio nos afecte a nosotros mismos. Cha-chan, cha-chan. Por lo tanto, antes de la cita anterior, él dice, antes de hacer cualquier cosa, recuerda lo siguiente. Nadie es crucificado solo. O sea, así como que nadie entra al cielo solo, nadie es crucificado solo. O sea, si me crucifico, no. Crucificamos, crucifico al otro, me crucifico yo. Nos crucificamos todo. Ahora que viene la Semana Santa, ya es hora de revolver la cruz y parar con la crucifixión. ¿No? No se sacrificen en la Semana Santa. Coman de todo. No se hagan problema. Todas esas cosas no le crean a nadie. No esperen al domingo comerse el huevo Pascua. Pueden comérselo cualquier día. ¿Me entienden? Pensáquense en todo eso que el mundo dice el huevo el domingo. Partimos el huevo. Jueve y viernes, pescado. Sí. Entonces, es pescado porque lo crucificaron a Jesús. Y quizá me tengo que salir de ahí. Bueno, la crucifixión de la que habla el curso es justamente esa. Estar aferrado a mis creencias. A la nube. A la nube. Archivo. Porque vieron que somos así. Hoy voy a sacar este archivo. Hoy le vamos a dar palo a Juan. Hoy le toca a Juan. Sí. Hoy le damos a Juan duro y parejo. Bueno, cada vez que le estamos dando a Juan, nos la estamos dando a nosotros mismos. Nos va a rebotar. Es por efecto rebote esto. Por lo tanto, antes de la cita anterior, él dice, antes de hacer cualquier cosa, recuerda que nadie es crucificado solo. De manera similar, hermano, necesitas perdonar a tu hermano. Pues juntos compartiréis la locura o el cielo. Bueno, acá todos los hermanitos, todo es la locura. Una locura. Ah, sí. Ahora es la locura. Es una locura compartida. Bien. ¿Y juntos alzaréis la mirada con fe o no la alzaréis en absoluto? Es clara, es claro esto, ¿no? Yo sé que esto, bueno, como que nos da un poco de revolución interna, pero bueno. El punto de la enseñanza es que estamos unidos como una afiliación. De modo que nos equivocamos cada vez que pensamos. Soy digno de pasar por la puerta del cielo. Pero esta otra persona o grupo no lo es y nunca lo será. O esta otra persona es digna y yo no lo soy. O sea, si es para el contrario, lo mismo. Y viceversa, lo mismo. A el ego no le importa. Lo importante es que alguien sea crucificado. Que sea el vecino o que sea yo. No importa. Me da lo mismo si el inconsciente solo es uno, así que no importa para dónde va. Jesús nos está ayudando a restaurar nuestras mentes a su estado original como Cristo, el Hijo Uno de Dios. Él está usando nuestro lenguaje para llevarnos más allá de nuestra manera habitual de percibir, que siempre se basa en la separación, la división, la individualidad y el tiempo lineal. Así es nuestra manera de percibir. Separado, dividido, individuales y en el tiempo. Así es, así estamos todo el tiempo. Porque creemos que existe. Bien. Pero el proceso no es lineal. Ese es otro problemita grande que tenemos todos. Por eso estamos así, ansiosos y preocupados, que cuándo lo voy a lograr, que cuándo me voy, de una vez por todas, a dejar de sentir culpa. ¿No? Pero el proceso no es lineal. Y fíjense en qué contradictorio parece. Porque dice, no hay espera. Así es como nosotros podríamos visualizar el proceso desde nuestra perspectiva en el tiempo y el espacio. Pero el proceso está completamente fuera de nuestro marco temporal y por lo tanto no es algo que podamos entender completamente. Solo existe la ilusión de muchas mentes no curadas. Es una ilusión. Bueno, sí, desde la separación todo pasó a ser ilusión. Por eso se dice que el tomador de decisiones está fuera del sueño. Por eso la conciencia, cuando yo me ubico en ese sector, por decirlo de alguna manera, salgo del sueño, hago un paso atrás, salgo, salgo también, son palabras metafóricas, salgo del laberinto y miro, puedo mirar, por eso ahí en esa sección que leímos decía entre tú y el ego, yo y el ego. Pero no para rechazarlo, pero no para rechazarlo al ego, sino para mirarlo sin juzgar. Desde fuera del sueño. Soy yo mismo ayudándome a mí mismo desde fuera del sueño. Dentro del sueño no me puedo ayudar porque estoy soñando y no me doy cuenta. En estos momentos yo, si no tomo conciencia, entonces yo creo ser soñado por algo, que estamos siendo soñados. Pero es que en realidad yo soy el soñador del sueño. Ese es fuera del sueño, el soñador del sueño. Es como un soñador lúcido, que se da cuenta de que está soñando. No rechaza su experiencia. Esto no significa, como dice Wabnick, ser un bliznini y estar todo el tiempo jejeje. No, no significa eso. Significa tomar conciencia. Entonces voy a mirar desde un lugar que se llama el centro, tranquilo. Donde puedo observar sin reaccionar. Entonces, solo hay una solamente que necesita sanación. Y esa es la suya, o sea la tuya, o sea la mía, o sea la única. Si puede mantener eso como su enfoque mientras practica el curso, de hecho aprenderá sus lecciones e integrará su mensaje. Todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Cuando me curo no soy el único que se cura. La salvación procede de mí. Soy un solo ser unido a mi creador. Fíjense que todas las lecciones me hablan de que solo hay uno. Ahí observen, bueno esto es un juicio que voy a hacer, pero qué quieren que haga, lo tengo que hacer. Qué mal explicado que está ahí afuera el curso de milagros por tantos. Por eso yo siempre les digo. Fíjense, porque el ego te va a llevar por esos caminos. A mí me llevó, yo he hecho cada cosa, no les digo. Pero bueno, menos mal que parece ser que en un momento dije, bueno basta, basta de hacer el curso con el personaje. Un día me cansé, dije basta, basta. Porque veía que no iba para ningún lado. Mientras estemos en el personaje, personajeando, bueno personajearemos, estamos en la obra de teatro, pero bueno, ya sabemos cómo es, estamos con el hermanito, bendiciones, ¿no? Y todas esas cosas que no nos llevan a ningún lugar. Bueno, capaz que el otro se pone contento si le decimos hermanito, bendiciones, ¿no? Es que, ¿quién bendice a quién? ¿Quién es? ¿Quién sufre realmente aquí? Ah, yo en el grupo del Telegram les puse a, bueno, los chicos que están en el grupo, ¿no? Les puse un video que encontré, que todavía lo estoy terminando de escuchar. Lo escuché hasta la mitad y la verdad me puso piel de gallina. De Joan Garriga, ¿no? Una entrevista que le hacen, que es larga, como de un hombre y pico. Y habla de este tema. Nada más que lo habla en otro lenguaje. Por eso a veces digo, ¿no? El que no puede abstraerse hasta el nivel este del curso. Y bueno, pues hay otras prácticas que podemos hacer. Para poder perder el miedito. Es que hay que perder el miedito. Bueno, primero tenemos que hacer cositas, aparentemente, aquí, para perder el miedito. Y después, claro, lo que nos dice este curso nos va a sonar, no solo bello por sus palabras, sino que nos va a sonar realmente que es así. Voy a tener una certeza de que es así. No necesito que otros de ahí afuera me convenzan a mí, ni yo convencer a otro. ¿No? Pero bueno, siempre cuando se sientan frustrados que la mayor parte del tiempo se van a sentir así, porque es que el ego, la culpa va para todos lados. Bueno, podemos practicar otras cosas que me conecten conmigo, con mi maestro interno. No estoy siendo pecador porque haga eso. Esto del curso no es que yo ya tengo que, porque estudio el curso, entonces no puedo hacer nada más y soy fiel al curso. No, yo estudio el curso y la verdad me ayudo con un montón de otras cosas que tengan que ver con lo que dice el curso. O sea, no me voy a poner a hacer cosas que no tienen nada que ver. No. Que tengan que ver con esto, ¿no? Que me aproximen. Porque soy consciente de mi miedo. O sea, lo reconozco y lo veo a diario. No hay un solo día en que no lo vea mi miedo, lo veo hasta siempre ahí. ¿No? Entonces tomo conciencia, me hago pequeña, digo no sé, entonces pido ayuda a algo más grande que yo. Porque mientras yo siga creyendo que yo me la sé toda y que la que estoy a cargo del proceso soy yo. Y bueno, ¿qué va a hacer? El amor se sentará ahí a tomarse cinco pavas de mate y comerse, no sé, una bolsa de pochoclo. O unas cuantas, hasta que yo me decida. A darme cuenta de que yo no sé nada. Que no soy el juez de lo que ocurre. Ah, que solamente puedo darme cuenta de cómo me estoy sintiendo y cómo estoy viendo. De eso únicamente soy responsable. Finalmente no es necesario dejar el cuerpo a un lado para aceptar la expiación. El cuerpo simplemente sería percibido apropiadamente, es decir, como un pensamiento que nunca ha abandonado su fuente en la mente. ¿Ven? Los cuerpos también son pensamiento. Bueno, todo es pensamiento acá, ¿no? Porque este mundo se fabricó a partir de un pensamiento. Pensamiento yo. Cuando yo dije yo y apareció todo el mundo, todo junto. Jesús sabía que él no era su cuerpo y por lo tanto nunca sufrió. Las cosas le pasaron a su cuerpo, pero no le pasaron a él. ¿No? Esto es lo mismo que dice Byron Katie. Las cosas suceden para mí, no a mí. Nosotros estamos todo el tiempo pensando que nos pasan a mí. A mí me pasa. ¡Ay! Lo que me hizo. Este, esta. Mirá. ¡Ah! ¿No? Eso es lo normal. Acá es lo normal del mundo, ¿eh? Es por esa razón que él pide que le tomemos como nuestro modelo. Él no se percibió a sí mismo como víctima. Su mente estaba sanada. La lección 226 describe esto desde un ángulo diferente, pero es la misma idea. Puedo abandonar este mundo completamente si así lo decido. No mediante la muerte, sino mediante un cambio de parecer con respecto al propósito del mundo. Si creo que tal como lo veo ahora tiene valor, así seguirá siendo para mí. Más si tal como lo contemplo no veo nada de valor en él, ni nada que desee poseer, ni ninguna meta que anhele alcanzar, entonces ese mundo se alejará de mí, pues no habré intentado reemplazar la verdad con ilusiones. Hay dos preguntas que tengo relacionadas con la verdadera empatía y la falsa empatía. Bueno, creo que comprendo cómo un curso de milagros define la diferencia entre ambas, pero lo que no entiendo es cómo puedes ser amoroso, compasivo y amable con tu hermano sin caer en la trampa del ego. La segunda pregunta es cuando tu hermano está enfermo o ha perdido su trabajo o un ser querido, según entiendo, ¿Jesús nos está diciendo que no hagamos nada? Esto es difícil para mí. Si digo guau o algo me estoy uniendo con el ego. ¿Cómo veo esto de otra manera? La verdadera empatía proviene de la mente recta, lo que significa que se ha unido con Jesús o el Espíritu Santo. En ese instante está más allá de su ego y, por lo tanto, todo lo que haga será amoroso. No puede caer en la trampa del ego cuando es uno con el amor de Jesús en su instante santo, porque esa unión es una decisión contra el ego. Los dos estados se excluyen mutuamente. Por supuesto, la mayoría de las veces saltamos de regreso a nuestras mentes cerradas y a la trampa del ego de hacer que el error sea real. Cuando Jesús nos dice que no tenemos que hacer nada, significa que no debemos hacer nada por nuestra cuenta. Él no está abogando en favor de la pasividad. Él nos está enseñando que si no pedimos su ayuda o la ayuda del Espíritu Santo, es casi seguro que caeremos en la trampa del ego. Entonces, en nuestras mentes cerradas, nuestra percepción será que la otra persona realmente es una víctima desafortunada y que lo más amable y cariñoso que podemos hacer es extender una mano de ayuda para solucionar el problema y hacerlo sentirse mejor. Por eso es muy común que ver cómo todos usamos este curso desde el ego y no nos damos cuenta. Creemos que el que tiene que ser bondadoso y amable y no hacer nada es el personaje. Y si acaso nos está hablando de que en realidad lo que tenemos que hacer es unirnos con el otro. Más que unirnos es recordar que estamos unidos, que formamos parte de la misma mente. En esa percepción hemos perdido totalmente de vista la verdad sobre nuestro hermano y también sobre nosotros mismos. Hemos caído en la trampa del ego de dejar a nuestro hermano sin mente, lo que significa que ya no lo vemos a él o a nosotros mismos como mentes que han elegido rechazar nuestra verdadera identidad como Cristo y luego proyectar la responsabilidad por esa elección. Así es como nos relacionamos todos, ¿no? Creemos que ayudando al otro le estamos haciendo un bien. Y solo puedo ayudar al otro si el otro realmente me pide ayuda y darle la ayuda que el otro me pide y no la que yo creo que es la ayuda que el otro necesita. Porque si no lo estoy viendo desde el ego. La percepción de nuestra mentalidad errada siempre ve víctimas y victimarios. No mentes con el poder de elegir para revertir las decisiones erróneas y aceptar de nuevo en la conciencia el amor que había sido rechazado. Si te percibo de esa manera no puedo ser verdaderamente útil, incluso si soluciono la situación externa y te hago sentir mejor. Este es otro tema también en esa famosa frase, ¿no? Estoy aquí para ser útil. Muchos estudiantes del curso piensan que ellos, como personas, están aquí para ser útiles. Y eso, bueno, obviamente, ¿no? No es verdadera empatía, ¿no? En realidad te he atacado a ti y a mí mismo. Porque el mensaje que estoy dando es que tengo algo que no tienes y que estás indefenso, ¿no? Esto de subestimar al otro es muy común. Y sin embargo nadie se da cuenta. Lo hacemos a diario, en todas nuestras relaciones. Observar esto es dejar de hacer el error real, ¿no? Nos he visto como separados y me he compadecido de tu debilidad. Confirmando así la visión que tiene el ego de ti, no la visión que tiene Jesús de ti. ¿No? Cuando nosotros, que es lo normal aquí, ¿no? Emitimos juicios hacia otro que decimos, pobre, mira lo que le pasa. Qué terrible lo que le pasa a fulanito. Nos estamos separando del otro. No nos estamos ayudando para nada, ¿no? Estamos subestimando, diciéndole, qué vida de mierda la tuya. La mía es bárbara. Menos mal que a mí eso no me pasa. ¿No? Cuando algo pasa, nos pasa a todos. Porque formamos parte de la misma mente. La corrección de esta percepción defectuosa se produce al pedir ayuda para ver a través de los ojos de Jesús o compartir la percepción con el Espíritu Santo. Traemos nuestra percepción de victimización a Jesús o el Espíritu Santo porque si te veo como una víctima, entonces soy yo el que necesita sanación. Porque yo lo que tengo que corregir es mi percepción, ¿no? No la del otro. Esto es lo mismo como las constelaciones. Que digo, voy a constelar a mi pareja, a mi hijo, a mi perro, a mi gato, a mi hermana, a mi hermano, a mi tía. No. Siempre me constelo a mí. Porque el que tiene problemas soy yo. Mi percepción necesita ser corregida antes de que pueda ser de ayuda. Ahora no estamos hablando de lo que ven mis ojos físicos. Objetivamente puede ser el caso de que usted haya perdido su trabajo o un ser querido. Pero concluir entonces que es una víctima es una interpretación. Ahí es donde cometo mi error. Donde que vemos al otro como víctima, o me veo a mí mismo como víctima, ¿no? Lo mismo. Estoy cometiendo un error. Una vez que te percibo como víctima, estoy insinuando que hay un victimario y que no eres responsable de tu condición. Esa es la trampa del ego en la que he caído. Cuando me di cuenta, por primera vez, de que te estaba viendo como una víctima, debería haberme detenido justo allí y pedir ayuda para ver la situación de otra manera. Primero, pedir ayuda para empatizar con la fortaleza de Cristo en ti, en lugar de la debilidad del ego en ti. Si hago ese cambio de mi mente errada a mi mente correcta, automáticamente seré guiado a hacer lo que sea más amoroso en las circunstancias. Eso puede ser algo o no hacer nada. Decir algo o no decir nada, lo que sea más útil, sucedería automáticamente, sin deliberación y sin invención en el resultado. El ego, las represalias, el autoataque y el miedo. Mis preguntas están motivadas por mi aparente experiencia de represalias por parte de mi ego, que inevitablemente sigue los momentos en que he intentado sinceramente mirar a mi ego y pedir corrección. Las formas específicas para que esto toma pueden ser lo suficientemente graves como para que me detengan físicamente, así como mentalmente. ¿Debemos esperar que esto ocurra? Sé que el curso habla de que el ego oscila entre la sospecha y la perversidad, cambiando la perversidad si trato de buscar alivio de él, ofreciéndome entonces como solución la ilusión del ataque. Entonces, si mi ego me ofrece la ilusión del ataque, entonces estoy libre de culpa. Realmente no elegí el ataque y no soy responsable de él. Mi ego me lo hizo a mí. Pero en realidad no creo esto en absoluto. Creo que la parte tomadora de decisiones de mi mente está eligiendo atacar para proteger mi identificación con el ego. Mi identidad especial y separada y que las cosas se van a poner mucho peor si sigo yendo en contra de ella. En estos momentos no hay manera de que pueda mirar a mi ego y simplemente sonreírle. Solo tengo que dar marcha atrás. Estaré agradecido por sus respuestas y comentarios. Todo esto es parte de la pregunta, ¿no? Sí, le dice Wapnick, tiene razón. El ego no tiene poder para atacarle, excepto por el poder que le da. O sea, nosotros le damos el poder al ego. Estas personas que dicen, mi ego me hizo hacerlo. Es mentira, ¿no? El ego no nos hace hacer nada. Muchos demonizan al ego. Piensan que el ego es malo, que es el que nos hace hacer cosas. No, no, es que yo lo elijo. Yo soy el tomador de decisiones. Jesús aclara esto al principio del texto. Lo único que le confiere al ego poder sobre ti es la lealtad que le guardas. Me he referido al ego como si fuera una entidad separada que actúa por su cuenta. Y esto ha sido necesario para persuadirte de que no puedes descartarlo a la ligera y de que tienes que darte cuenta de cuán extensa es la parte de tu pensamiento que él controla. Sin embargo, no nos podemos detener ahí. Pues de lo contrario, no podrías sino pensar que mientras estés aquí o mientras creas que estás aquí, estarás en conflicto. El ego no es más que una parte de lo que crees acerca de ti. Tu otra vida ha continuado sin ninguna interrupción y has sido y serás siempre completamente inmune a tus intentos de disociarte de ella. Como indica el pasaje que cita el autoataque, no es poco común cuando buscamos alivio del ego. Y eso es un reflejo de nuestro miedo a aceptar el amor ilimitado en el que el yo que creemos que somos no tiene ningún significado, como usted sugiere. En la unidad desaparece el yo, el yo personal. Yo no puedo decir que yo me uno. Yo soy la unidad, pero siempre elijo separarme. Y eso hay que tomar conciencia de que lo hacemos y no engañarnos. Entonces su pregunta realmente es, ¿qué hacer ahora sabiendo que su miedo sigue siendo tan grande? La parte de nosotros mismos que permanece identificada con el ego no quiere que demos un solo paso en la dirección del perdón y la curación si puede impedirlo. Y cualquier cosa que aumente en lugar de reducir nuestro miedo realmente sirve a propósito del ego. Entonces Jesús nos aconseja que si nuestra resistencia es fuerte no debemos luchar contra nosotros mismos porque simplemente no estamos listos. O sea, obligarme a ser santo, bueno, amable, unirme o no sé qué sé yo, que lo que me quiera obligar a estudiar este curso y que me entre para ganarme el cielo o no sé por qué razón. Algunos lo harán. Es al pepe. O sea, no hay que perder tiempo. ¿No? Lo más amable y amoroso que podemos hacer es ser pacientes y amables con nosotros mismos. No hay ninguna urgencia sobre el proceso del perdón. Y es posible que aún no estemos listos para llevar la oscuridad de nuestro ego a Jesús. Pero al menos podemos traerle nuestro miedo reconociendo que necesitamos su ayuda. O sea, que por mi cuenta no puedo hacer nada. ¿No? Que sería la idea de unidad. La idea del ego es yo puedo hacerlo por mi cuenta. ¿No? La idea de unidad es por mi cuenta no puedo hacer nada. ¿No? Por eso es hoy no tomaré ninguna decisión por mi cuenta. Y si Jesús es parte del problema podemos usar el símbolo menos amenazador del Espíritu Santo o cualquier otro símbolo del amor con quien nos relacionemos que nos brinde consuelo. ¿No? Al principio siempre tenemos que usar símbolos porque no podemos comprender que el Espíritu Santo somos nosotros. ¿No? Lo importante es desarrollar una conciencia de la presencia amorosa y no juzgadora dentro de su mente con la cual pueda mirar la oscuridad de su ego juntos. Si mira por sí mismo es casi seguro que se asustará. Pero si mira con el amor a su lado la seriedad aparente de lo que está descubriendo se irá disipando gradualmente y entonces podrá ser capaz de sonreírle. Esta pregunta, ¿no? De que este es un curso obligatorio. Muchos se preguntan ¿Es este un curso obligatorio? O sea, lo tenemos que hacer todos sí o sí. Le preguntan a Wapnick, ¿no? Un curso de milagros parece estar diciendo muy claramente que es importante para la persona que lee el libro y para cada uno de los hijos de Dios que creen que están separados cumplir con el propósito del Espíritu Santo para el mundo y el tiempo aceptando la expiación con mayúscula es decir, que la separación nunca ocurrió y que el Hijo de Dios es uno, el Cristo y está en casa con Dios, el Padre. Mi pregunta es la siguiente De lo anterior se desprende que marcará la diferencia cuando yo o todos los hijos de Dios acepten la expiación. De lo contrario, ¿por qué Jesús, el Espíritu Santo y Dios pasan por todo este problema de llevar el curso al sueño y trabajar con nosotros diariamente en nuestra lucha por reconocer la verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Me doy cuenta de que nuestro verdadero ser nunca se separó del Padre así que nada sucedió en realidad pero aún así, aquí está el curso diciéndonos que nuestra realización de lo que enseña el curso es obligatoria no me refiero a esto burlonamente sino muy sinceramente ¿qué diferencia habrá en todo esto? o ¿qué diferencia hará todo esto? Puede parecer que Jesús o el Espíritu Santo tienen alguna inversión en que aceptemos el mensaje del curso pero eso en realidad es solo una proyección de nuestro propio ego la referencia al curso como obligatorio solo pretendía ser un mensaje para Helen cuando estaba cuestionando si quería hacer lo que se le pedía que hiciera a pesar de que de hecho sabía que era la respuesta a su petición y la débil por ver las cosas de otra manera también puede parecer que Jesús y el Espíritu Santo Dios no podría estar involucrado porque Él está más allá de todas las palabras y los símbolos incluidos los símbolos específicos del curso se han tomado muchas molestias para darnos el curso y hacer que lo practiquemos pero de hecho esa no es la realidad simplemente son una presencia en nuestra mente que nos recuerda la alternativa al sistema de pensamiento de nuestro ego y es nuestra propia mente dividida la que da forma a ese recordatorio de una manera que podemos entender y beneficiarnos de ella para una discusión más detallada de esto se puede consultar la sección Helen y Jesús la ilusión y la realidad en el capítulo 17 del libro Ausencia de felicidad de Ken Wapnick que es un libro que la verdad que yo hasta ahora no lo he leído pero lo recomiendan mucho Ausencia de felicidad sin embargo aunque no hay presión ni urgencia en lo que respecta a Jesús o al Espíritu Santo para que sigamos las enseñanzas del curso ellos saben que nada aquí es real aunque nosotros no lo sepamos su pregunta aún requiere una respuesta ¿qué diferencia hace cuando aceptamos la expiación para nosotros mismos? la única diferencia es cuánto tiempo pasamos en el dolor y esa es nuestra lección como observa Jesús lo único que se puede perder es el tiempo el cual en última instancia no tiene ningún sentido sin embargo dado que tú crees estar en el tiempo ¿por qué desperdiciarlo no yendo a ninguna parte? ¿no? ven que todo esto se trata de una decisión mental no lo que hagamos en la forma lo que en verdad es difícil es vagar solo y afligido por un camino que no conduce en ninguna parte ni tiene ningún propósito y así el curso nos ofrece un proceso suave para deshacer de tiempo y sus efectos sin ninguna demanda o insistencia al respecto Jesús solo nos anima gentilmente a mirar las consecuencias de nuestra elección en favor del ego describiendo en lo que nosotros podemos experimentar como un detalle insoportable ¿cómo nos estamos impligiendo dolor a nosotros mismos y cómo podemos hacer una elección diferente? bien y ahora tema sobre la baja autoestima y las relaciones actualmente estoy saliendo con un hombre al que he estado viendo desde hace unos tres meses lo conozco desde hace tres años y medio y creo que lo amo el problema es que mis sentimientos por mí misma incluyen sentimientos de indignidad y autodesprecio porque tengo sobrepeso a menudo me siento celosa de sus amigas aunque confío en que solo son amigas sigo esperando que este buen hombre se escape de mí por lo que sigo haciendo pruebas donde le cuento cosas muy negativas sobre mí misma y luego le pregunto si todavía quiere quedarse conmigo ¿qué consejo me daría un curso de milagros para ayudarme a curar el dolor de la baja autoestima y desarrollar una relación sana y santa con esa persona? él es muy considerado y respetuoso conmigo el curso puede en primer lugar ayudarle a reconocer la verdadera fuente de cualquier sentimiento de indignidad y autodesprecio la causa no es su peso ni ninguna otra característica o deficiencia que pueda pensar que la hace menos deseable tampoco tiene nada que ver con lo que otros puedan pensar o decir sobre usted todo esto por supuesto va totalmente en contra de lo que el mundo nos dice pero el mundo y nuestras relaciones aquí son lo que hemos hecho para mantener oculta de nosotros mismos la verdadera causa de nuestro auto-odio y eso es importante ¿no? porque si ustedes le preguntan a cualquier persona así sea también estudiante del curso no importa o no lo sea nadie te va a reconocer que se auto-odian menos que hablar que odian a otros nadie quiere reconocer eso pero bueno eso es lo que tenemos que descubrir y hasta que no lo descubramos vamos a estudiar este curso al cuete ¿no? porque vamos a perder el tiempo la fuente real es nuestra creencia de que existimos por nuestra cuenta aparte del amor debido a nuestra decisión profundamente enterrada en nuestra mente inconsciente de separarnos de Dios independientemente del costo para él y para nosotros mismos ¿no? o sea la creencia de que yo existo por mi cuenta aparte del amor de Dios que Dios es una cosa y yo soy otra esa es la división todos creemos que Dios es otro diferente a mí o no bien eso está enterrado de manera inconsciente consciente en la mente de todos nosotros estamos convencidos de que no tenemos amor y que somos indignos de él porque hemos elegido contra el amor que es nuestra realidad pero en lugar de cuestionar la premisa de que de hecho podemos separarnos del amor lo que el Espíritu Santo nos dice que es imposible mantenemos nuestro sentido de identidad separada y luego procedemos a buscar el amor y la afirmación de nuestro valor de fuentes externas a nosotros mismos sin recordar nunca que lo que queremos el amor ha permanecido allí dentro de nosotros todo el tiempo y entonces buscamos a otros para que nos den lo que creemos que nos falta en nosotros lo que solo refuerza nuestra creencia subyacente de que somos carentes y estamos vacíos para empezar y una vez que nos embarcamos en esa búsqueda nos perdemos porque hemos elegido buscar en todas partes excepto donde podemos encontrar el amor clarísimo esto ¿no? no hay nada que podamos hacer por nuestra cuenta que deshaga nuestros sentimientos de indignidad y nos ofrezca el amor que tan desesperadamente deseamos pero esa es de hecho la buena noticia porque la verdad es que no hay nada que necesitemos hacer para establecer nuestro valor tu valía la estableció Dios mientras sigas oponiéndote a esto todo lo que hagas te dará miedo especialmente aquellas situaciones que tiendan a apoyar la creencia en la superioridad o en la inferioridad nada de lo que haces piensas o deseas es necesario para establecer tu valía este punto no es debatible excepto en fantasías y sin embargo aquí en el mundo totalmente debatible ¿no? ahora Jesús no espera que reconozcamos nuestra valía simplemente porque nos lo dice así que nuestras relaciones se convierten en las aulas en las que con el tiempo aprendemos a reconocer nuestro valor como el inocente hijo de Dios y aprendemos reconociendo todas las formas en que intentamos convenzarnos de lo contrario con una creciente conciencia de lo que realmente estamos haciendo queremos ver a los demás como sosteniendo la llave de nuestra felicidad para que no tengamos que aceptar la responsabilidad de nuestra propia elección de estar separados y ser miserables el curso nos proporciona pautas específicas sobre cómo hacer que una relación funcione en los términos del mundo pero perdón no proporciona no proporciona pautas ¿no? pero proporciona un medio para sanar nuestras percepciones de nosotros mismos y de los demás sin importar la forma que tome la relación en el tiempo y así el miedo la culpa la vergüenza de la ira que parecen casi universales en las relaciones especiales del mundo ahora se convierten en las señales para nosotros de que hay otra manera de mirarnos a nosotros mismos y a los demás ¿no? y ahora voy a ir para Tris por atrás ¿por qué? vamos a ir con la lección 181 que es una lección que viene después de ese repaso ¿no? que leímos la otra vez ven que la voy a buscar acá en mi libro creo que la tengo marcada sí es esta lección que es tan confusa ¿no? en el círculo de los estudiantes del curso de milagros ¿no? porque justamente confundimos los niveles ¿no? que se llama confío en mis hermanos que son uno conmigo voy a leer primero lo que dice Wabnick aquí y después voy a arrancar con la lectura de la lección ¿no? permítanme comenzar diciendo que esto no significa que deban confiar en el ego de su hermano en los egos de los otros no podemos confiar nunca y no es aconsejable hacerlo por ejemplo sería una tontería invitar a un cleptómano a tu casa y luego irte no cerrar tu casa por la noche en una zona de alta criminalidad o tu coche cuando aparcas en medio de una gran ciudad recuerdo una situación en la que un amigo mío un antiguo estudiante del curso vino a verme con un problema había estado en un acuerdo de negocios con un compañero de curso y era obvio que su compañero le había estado robando al hablarme de esto mi amigo trató valientemente de mirar la situación espiritualmente y hablar de ella solo en términos no críticos pero era obvio que su dolor y su ira estaban sacando lo mejor de él finalmente le dije mira a los ojos del cielo a esta persona como un hijo de dios a los ojos del mundo es un ladrón ven que importante que nos confundir niveles no es útil negar los hechos mundanos no es útil y fíjense que en el círculo de los estudiantes del curso de mil labros se ve mucho esto que todos son hermanitos y buenecitos y no se trata de eso el curso no es para ser buenecito es para tomar conciencia de quiénes somos realmente acá en el mundo de las formas y tenemos que andar con cuidado porque siempre los otros nos van a fallar esto es como decir el tema este del cobro de las cosas espirituales que la gente se piensa que porque el que explica espiritualidad entonces tiene que hacer todo gratis no porque ese que explica espiritualidad es una persona igual que yo igual que el otro y necesita comer y vestirse y hacer las mismas cosas que hacen los demás ah pero está mal ven así somos por eso tenemos que observar con mucho cuidado y no confundir yo siempre digo los pies en la tierra y la mente en el cielo fíjense mira los ojos del cielo los ojos del cielo es el hijo de Dios pero los ojos del mundo es un ladrón entonces ¿por qué confundimos? ¿por qué queremos traer a Dios al mundo o al Espíritu Santo al mundo o a Jesús al mundo si no es así? es justamente lo de acá lo tengo que llevar a la verdad y hasta que no haga ese proceso este curso va a ser inútil para mí no es una religión el curso de milagros la expiación no es una cosa como me contó la iglesia que tengo que obtener con sacrificio y que veas eso es a un nivel pero al otro nivel tengo que reconocer cuánto me odio cuánto odio a otros cuánto envidio cuánto quiero competir con otros si yo no reconozco todas mis cacas y entonces no sé qué es lo que estoy haciendo no sé regateando con Dios no sé hay que preguntárselo eso voy a leer la lección confiar en tus hermanos es esencial para establecer y sustentar tu fe en tu propia capacidad para trascender tus dudas y tu falta de absoluta convicción en ti mismo es para observarme porque yo desconfío teniendo desconfianza hacia el mundo es porque esa desconfianza nace de mí está en mi mente tengo que ser consciente de este proceso esa es la fe cuando atacas a un hermano proclamas que está limitado por lo que tú has percibido en él no estás viendo más allá de sus errores por el contrario estos se exageran convirtiéndose en obstáculos que te invitan tener conciencia del ser que se encuentran más allá de tus propios errores así como de sus aparentes pecados y de los tuyos entonces el otro igual que yo igual que todos formamos parte del mismo ser con mayúscula acá no quiere decir como dice Wabney acá que voy a negar que el otro está haciendo algo en su comportamiento lo que tengo que reconocer es que lo que el otro hace o sea la interpretación de lo que el otro hace es mía no lo que el otro hace pero si la interpretación como yo lo veo al otro esa es mía la percepción tiene un enfoque eso es lo que hace que lo que ves sea consistente cambia de enfoque y lo que contemples consecuentemente cambiará ahora se producirá un cambio en tu visión para apoyar la intención que ha reemplazado a la que antes tenías deja de concentrarte en los pecados de tu hermano y experimentarás la paz que resulta de tener fe en la impecabilidad o sea si yo al otro lo veo pecador es porque yo me considero pecador o sea si lo juzgo el único apoyo que esta fe recibe procede de lo que ves en otros más allá de sus pecados pues sus errores si te concentras en ellos no son sino testigos de tus propios pecados y no podrás sino verlos lo cual te impedirá ver la impecabilidad que se encuentra más allá de ellos como somos el mismo ¿no? entonces todo eso que yo veo ahí fuera tengo que reconocer que es mío porque yo soy el soñador del sueño ¿no? ubicarme en la conciencia una para poder perdonar Silvina no puede perdonar a otro ni Pepe ni María nadie puede como persona perdonar no existe eso yo soy un invento ¿no? que nos hacemos como será claro a medida que procedemos ponemos nuestra confianza en la impecabilidad de Cristo no en lo que percibimos como pecados ajenos confiamos en que el pecado percibido no puede afectar la paz de Dios dentro de nosotros y que los cegos de otros no tienen más poder para mantenerlos alejados del cielo que el nuestro Jesús habla de esto en la corrección del error donde dice que nuestro hermano puede estar equivocado pero que sin embargo tiene razón por ser quien es la corrección por la cual Jesús se refiere al contenido no a la forma necesita ser hecha siempre con el Espíritu Santo lo cual asegura la ausencia de juicio y condenación aun cuando se corrija la conducta por eso no condenar pedir ayuda para ver la unidad eso sería el cambio para luego es bueno y correcto y bueno señalar los errores y corregirlos así somos todos aquí unos grandes opinólogos y correctores somos como un gran liquid paper vieron el liquid paper que sirve para corregir todos tenemos el liquid paper a mano siempre esto tiene perfecto sentido para el ego que no es consciente de lo que son los errores y lo que es la corrección los errores son del ego y la corrección de los errores radica en la renuncia del ego cuando corriges a un hermano le dices que está equivocado puede que no tenga sentido en ese momento y es cierto que si está hablando desde el ego no tendrá sentido por eso todo lo que decimos acá nada tiene sentido por eso en el fondo todos tenemos razón porque quien tiene más razón que el otro pero tu tarea sigue siendo decirle que tiene razón no le digas esto verbalmente si está hablando tontería necesita corrección en otro nivel porque su error está en otro nivel todavía tiene razón porque es un hijo de Dios su ego siempre está equivocado no importa lo que diga o haga por eso con el ego siempre lo que hago la cago hago lo que haga la voy a cagar con el espíritu no por eso que ahora estamos cagando todo el tiempo todos o sea hay que ser conscientes y reconocerlo reírnos un poco porque la verdad yo siga queriendo tener razón como ego es como que la estamos pifiando bien voy a leer otra parte párrafo 3 en nuestras prácticas de hoy por lo tanto lo primero que vamos a hacer es dejar que todos esos insignificantes enfoques den paso a la gran necesidad que tenemos de que nuestra impecabilidad sea evidente damos instrucciones a nuestras mentes para que por un breve intérvalo eso y solo eso sea lo que busquen no vamos a preocuparnos por objetivos futuros lo que vimos un instante antes no nos preocupará en absoluto dentro de este lapso de tiempo en el que nuestra práctica consiste en cambiar de intención eso es lo que el curso llama el instante santo buscamos la inocencia y nada más y la buscamos sin interesarnos por nada que no sea el ahora bien uno de los mayores obstáculos que ha impedido tu éxito ha sido tu dedicación a metas pasadas y futuras el que las metas que proponga este curso sean tan extremadamente diferentes de las que tenías antes ha sido motivo de preocupación para ti y también te has sentido consternado por el pensamiento restrictivo y deprimente de que incluso si tuvieses éxito volverías inevitablemente a perder el rumbo por qué habría de ser esto motivo de preocupación pues el pasado ya pasó y el futuro es tan solo algo imaginario preocupaciones de esta índole no solo son defensas para impedir que cambiemos el enfoque de nuestra percepción en el presente por eso el perdón ocurre en el presente ahora solo puedo perdonar ahora o sea que podemos perdonar siempre que querramos nada más vamos a dejar de lado estas absurdas limitaciones por un momento no vamos a recurrir a creencias pasadas ni a dejar que lo que hayamos de creer en el futuro nos estorbe ahora damos comienzo a nuestra sesión de práctica con un solo propósito ver la impecabilidad que mora dentro de nosotros y acá dice por lo tanto Jesús no está diciendo que confíen que la gente siempre está amando vieron que eso en el círculo del curso de milagros es muy común ay si somos amor bueno el new age lo mismo todos somos amorosos nadie puede estar amando todo el tiempo sino solo que confíen que más allá de las tinieblas del ego la luz de Cristo brilla en todos nosotros aunque no lo veamos el sol siempre está dice la canción es que es así literalmente es así entonces no nos confundamos volveremos a esta importante enseñanza a medida que avancemos en esta lección la motivación es otro tema clave aquí lo que nos permite confiar en que la luz de Cristo brilla en nuestros hermanos entender que esta es la única manera en que recordaremos que la luz brilla en nosotros recordemos que Jesús apela a nuestros motivos egoístas diciendo haz lo que te enseño porque te harás sentir mejor no te sentirás bien insistiendo en que eres un ego ni insistiendo en que el mundo y el cuerpo son tu hogar encontrarás la paz solo cuando te des cuenta de que este mundo no es tu lugar y que tu cuerpo nuestra identidad el perdón nos enseña esta verdad sobre nosotros mismos y es la motivación para poner en práctica esta y todas las lecciones del libro de ejercicios si voy a trascender la duda y recordar quien soy como hijo de Dios debo aprender a confiar en mi hermano es a través del perdón que recordaré que soy uno con Dios pues solo perdono una parte de mi mismo recuerde que Jesús nos enseña la manera de recordar a Dios Dios no puede ser recordado solo esto a los que has olvidado percibir la curación de tu hermano como la curación de ti mismo es por lo tanto la manera de recordar a Dios por eso fíjense que yo no puedo escuchar frases como el Dios que yo amo porque entonces estoy creyendo que es mío Dios hay que tener prestar atención no puede ser recordado solo porque ese Dios yo los tengo que ver en todas partes en todos porque te olvidaste de tus hermanos con él y la respuesta de Dios a tu olvido no es sino la manera de recordar esta es la motivación subyacente por la que no perdonamos porque no queremos ser conscientes de nuestro ser prefiriendo el que tengo o sea el ser con minúscula preferimos aunque piense que lo odio soy yo mismo no quiero dejar de existir mi ego me ha enseñado que si voy a mantener la memoria de Cristo lejos de mí todo lo que necesito hacer es mantenerte lejos de mí porque Cristo es uno así manteniéndolos separados a través del ataque y el juicio de identidad especial de mi ego está salvo y no necesito preocuparme de desaparecer en el corazón de Dios por lo tanto mi ego anda por ahí con la esperanza de encontrar a alguien que está equivocado incluso si hay un error honesto rápidamente lo convierto en pecado esto significa que quiero que me traiciones y me abandones que me hieras y me robes que hagas una cosa inconcebible tras otra que demuestres que estamos separados y que yo soy la víctima inocente de tu pecado eso es lo que estamos buscando todos hay que ser honestos y darnos cuenta de que es así eso es perdonar y es sanador mucho más que seguir engañándonos y querer hacerme el buenecito en ese momento el recuerdo de quien soy se aleja mucho en la distancia la motivación para apreciar el ataque la enfermedad y la especificidad que validan mi identidad ego de la cual alguien y algo más es responsable y será responsabilizado este es el significado de estas declaraciones sucintas pero poderosas si algo te puede hacer daño verás una imagen de tus deseos secretos nada más que esto ¿no? tus deseos secretos y pecados ocultos ¿no? y en tu sufrimiento de cualquier tipo ves tu propio deseo oculto de matar hay gente que se horroriza con esto yo tener deseo oculto de matar no deben ser otros sin embargo Jesús enseña que nuestro pensamiento de ataque no nos hará feliz y si lo dejamos ir y confiamos en que la luz de Cristo brilla en otro como brilla en nosotros nos vamos a sentir mejor aprendiendo esta feliz verdad al mirar más allá de las proyecciones de nuestros pecados al final nos daremos cuenta de que estamos perdonando una ilusión que primero hicimos realidad en la mente y luego en otra persona sin embargo no llegaremos a este punto hasta que primero prestemos cuidadosa atención a los agravios que tenemos contra los demás y nuestro trabajo comienza allí cuidadosa atención lo que percibimos fuera tiene un enfoque y propósito específico asignado a él por la mente esto funciona tanto para las mentes correctas como para las equivocadas la consistencia de mi visión equivocada es que percibo el pecado a mi alrededor pero no en mí si veo el pecado en mí está en mi cuerpo o en mi personalidad causada por alguien más y no en mi mente mi visión correcta por otro lado consistentemente ve expresiones de amor o lo pide por lo tanto lo que percibimos fuera es un resultado directo de lo que hemos percibido dentro y lo percibimos porque lo hemos elegido como mente la percepción no parece ser un medio y es esto lo que hace que sea difícil comprender hasta qué punto debe depender de lo que se ve la percepción parece enseñarte lo que ves sin embargo no es más que un testimonio de lo que enseñaste es la imagen exterior de un deseo una imagen que usted quería que fuera verdadera eso está de acuerdo con la ley fundamental de la percepción ves lo que crees que está ahí y lo crees porque lo quieres ahí la percepción no tiene otra ley que esta el resto proviene de esto para sostenerlo y apoyarlo cuando cambio de mi maestro de mente equivocada a uno de mente correcta percibo los pecados de otro como mis errores ya que somos uno en el error ilusorio de la separación Jesús nos habla así de un cambio de enfoque que viene de nuestro cambio de maestros estoy aprendiendo que lo que veo en ti es un recordatorio de lo que he visto por primera vez en mi pero en mi mente entiéndase no en mi como persona o si lo van a trabajar como persona el curso de milagros les va a ser un poco dificultoso se van a estar dando caña todo el tiempo el tema principal de un curso de milagros es este si te veo como un miserable pecador es porque no quiero reconocer el pecado en mi mismo si veo tus pecados como simples errores y llamadas al amor me doy cuenta de que también es mi llamado así que no hay culpa sin la cual el sistema de pensamiento del ego desaparece porque la culpa es lo que sostiene y la mantiene fuerte lo mantiene fuerte el ego ¿no? recordemos ese importante pasaje de la inherente igualdad de culpa y autoculpa pasaje del curso si tus hermanos son parte de ti y los culpas por tu privación te estás culpando a ti mismo y no puedes culparte a ti mismo sin culparlos a ellos por eso hay que desentenderse de las culpas y no verlas en ningún otro sitio póntelo para ti mismo y no puedes conocerte a ti mismo porque solo el ego culpa a todos la autoculpa es por lo tanto la identificación con el ego y es tanto una defensa del ego como culpar a los demás no puedes entrar en la presencia de Dios si atacas a su hijo o sea que tanto si me ataco a mi mismo y me culpo me siento culpable o culpo a otros es lo mismo para el ego es lo mismo el ego no diferencia si lo estoy proyectando para allá o me lo estoy proyectando para mi mismo no entiende porque la mente inconsciente no sabe que hay otros yo creo que hay otros el inconsciente es uno o sea solo hay uno no sabe que hay otros el ego utiliza el tiempo para hacer realidad los pecados del pasado creando miedo al castigo futuro cuando te acuso de pecado hago real mi pasado pecaminoso y busco escapar de castigo por lo que he hecho en el instante santo sin embargo salimos del tiempo a la dimensión atemporal que es la morada del espíritu santo no vemos el pasado ni tememos el futuro sino que experimentamos solo el presente por eso en esta lección le dan tanta importancia al presente entonces dice reconocemos que hemos perdido de vista este objetivo el de ver la impecabilidad que mora dentro de nosotros si de alguna manera la ira se interpone en nuestro camino si se nos ocurre pensar en los pecados de un hermano nuestro restringido foco nos nublará la vista y nos hará volver los ojos hacia nuestros propios errores que exageramos y llamaremos pecados de modo que por un breve intervalo de surgir tales obstáculos los trascenderemos sin ocuparnos del pasado del futuro dando instrucciones a nuestras mentes para que cambien de foco ven que es un cambio de foco la tensión de mente de la mente según decimos no es esto lo que quiero contemplar confío en mis hermanos que son unos conmigo y nos valdremos a sí mismos de este pensamiento para mantenernos a salvo a lo largo del día no estamos interesados en metas a largo plazo conforme cada uno de los obstáculos nuble la visión de nuestra impecabilidad lo único que nos interesará será poner fin por un instante al dolor que de concentrarnos en el pecado experimentaremos y que de no corregirlo persistirá no vamos en pos de fantasías pues lo que procuramos contemplar está realmente ahí y conforme nuestro foco se extienda más allá del error veremos un mundo completamente impecable y cuando esto sea lo único que querramos ver y lo único que busquemos en nombre de la verdadera percepción los ojos de Cristo se volverán inevitablemente los nuestros el amor que él siente por nosotros se volverá también el nuestro esto será lo único que veremos reflejado en el mundo así como nosotros mismos el mundo que una vez proclamó nuestros pecados se convierte ahora en la prueba de que somos incapaces de pecar y nuestro amor por todo aquel que contemplemos dará testimonio de que recordamos al santo ser que no conoce el pecado y que jamás podría concebir nada que no compartiese su impecabilidad este es el recuerdo que queremos evocar hoy cuando consagramos nuestras mentes a la práctica no miramos ni hacia adelante ni hacia atrás miramos directamente al presente y depositamos nuestra fe en la experiencia que ahora pedimos nuestra impecabilidad no es sino la voluntad de Dios en este instante nuestra voluntad dispone lo mismo que la suya a ver si hay un poquito más mucha gente se lamenta y dice nunca aprenderé este curso ¿cómo voy a perder mi monstruoso ego? por breves momentos tal vez pero luego vuelven picas sin embargo todo lo que realmente hacen es hacer que el ego sea real diciéndole a Jesús en su cara que está equivocado y que tiene razón y que su curso no funciona claro ¿no? tal vez funcione para todos los demás podrían decir pero ciertamente no funciona para mí quizás han ido más allá de acusar a otras personas pero no importa si las odian a ellas o a sí mismas es importante por lo tanto que reconozcan lo que hacen con el curso la insistencia obstinada de que no funciona Jesús está equivocado y que tienen razón este concepto clave del ego es el fundamento del mundo que hicimos probar que Dios estaba equivocado y prefería ser correcto antes que feliz en el instante santo te das cuenta de la tontería del ego cuando dices que no puedes aprender un curso de milagros porque es demasiado difícil dices que el ego está vivo y bien y que el tiempo es real tal vez puedas aprender un curso de milagros pero ciertamente no en esta vida porque no hay tiempo suficiente para deshacer mi culpa una vez que estos pensamientos son entretenidos sabes que te has identificado con el ego porque su sistema de pensamiento de separación siempre se manifiesta como tiempo cada vez que estoy en la mente lineal contraída estoy en el ego o sea que estoy me pongo obtuso obtuso ay no no puedo yo no puedo ya sabemos donde estamos bien el instante santo sin embargo está fuera del tiempo en el que das un paso atrás miras con Jesús lo monstruoso que parecía ser tu ego dándote cuenta desde tu nuevo punto de vista que no es nada para estar seguros el ego puede de hecho parecernos gigantesco ahí aquí sin embargo en el instante santo no es más que un pensamiento de sueño sin realidad más allá de él por eso hay que situarse en la conciencia en la mente una luego observa tu resistencia a salir del sueño alejándote de los problemas preocupaciones y apegos especiales de hecho de toda la experiencia corporal sin embargo mirándonos a nosotros mismos con Jesús podemos decir esto es lo que es lo que está haciendo la figura del sueño que yo mismo llamo y como observador de esta figura no puedes ser esta figura claro pero yo para reconocer que el otro es una figura también yo tengo que aceptar que soy una figurita y eso es lo que no quiero una vez más sé consciente de que tu preocupación por el fracaso ya sea de otro de ti mismo se defiende contra el instante santo en el que la identidad de tu ego desaparecería nuestro miedo toma la forma ¿quién sería yo sin mis problemas quejas o enfermedades? ¿quién sería yo sin todo lo que me ha definido de mi pasado? dicho de otra manera ¿quién sería yo sin un yo espacio temporal definido por un pasado pecaminoso una culpa presente y un futuro terriblemente cargado de castigo? y dale goma así que nadie nadie es terrible no me concentro en confiar en ti porque eres una buena persona ¿ven? o sea yo no tengo que confiar en el otro porque es una buena persona acá en el mundo está muy bien visto eso de ser buena persona es una cosa que está de moda hay que ser buena persona o hay que ser no sé más espiritual o no sé bueno cada uno hay diferentes términos que se usan ¿no? sino en darme cuenta de que al cambiar mi percepción de ti reflejo un cambio perceptivo en mí porque el milagro es un cambio de percepción eso es el milagro reconozco pues la otra manera de mirar que felizmente ocurre cuando tomo la mano de Jesús y entro en un instante santo o sea cuando me salvo del sueño ¿ven? la idea no es ver a Uriolas alrededor de otros o bañarlos en luz no es necesario inventar historias esté consciente solo de la intención que tiene de probar que Jesús está equivocado al hacer a otra persona responsable de su infelicidad trate de no pensar en pensamientos santos o imponerse una visión de santidad a sí mismo o a otro en cambio deje que Jesús lo guíe a través de las nubes de obstrucción dentro de su mente suavemente guiándote más allá de ellas hacia la paz que realmente está allí ¿no? ahí a ver el mundo real un mundo totalmente sin pecado no es un lugar físico sino el cambio total de la mente del miedo al amor alcanzado cuando el instante santo se convierte en nuestro único instante a medida que lentamente permitimos que Jesús sea nuestros ojos vemos vislumbres de ello solo vislumbres porque todavía tenemos demasiado miedo sin embargo estamos aprendiendo que el pecado que vemos en otro refleja el pecado que percibimos en nosotros mismos vamos a ver vamos a ver